La carrera de Keiske Honda apunta a Australia, específicamente con el Melbourne Victory, club al que llegaría luego de pasar un año con los tusos del Pachuca en la Liga 1010. El jugador japonés, quien participó del Mundial 2018 y es agente libre, sería el futbolista mejor pagado de la Liga con un salario de 2.9 millones de dólares, de acuerdo a reportes de medios del país oceánico. El propio Honda publicó un tuit en el que aseguró tener un nuevo objetivo en su carrera y que en próximos días anunciará el equipo al que se unirá a punto en su paso por la Liga 1010. El nipón estuvo durante la apertura 2017 y clausura 2018 con los tusos, con quienes anotó 10 goles. Más noticias en MSN Tri Femenil festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla. Vídeo de Medio Tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio Tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio Tiempo de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo Un cancelar 0-0-1-30 Configuración desactivado HDHQS de lo Tri Femenil Festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla Tri Femenil Festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla Medio Tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio Tiempo 1-13 de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al Básquetbol Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la Piscina La Universal 2-30 Promesos del Fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio Tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Medio Tiempo 1-20 Sin Tuka El campeón Regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La Mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio Tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente Oscar De Europa Se Huynh A De Europa Papers Que la lucha extrema